hey qué tal muchachos muchos de ustedes me han preguntado que donde hago mantenimiento a mi moto donde le hago el mantenimiento de aceite como pueden ver acá está mi motocicleta tomía es una moto honda como pueden ver una honda cd 190 ya se le ha mostrado en otros vídeos y lo normalmente pues muchas personas llevan sus motos hacerle mantenimiento directamente en el concesionario de vida su marca no si es honda o es yamaha o suzuki pues estamos aquí enfrente de la onda pero en este caso el cambio de aceite no lo vamos a hacer directamente en la onda sino que no vamos a hacer en otro taller en este momento me encuentro aquí en este taller que se llama yoko motos es que ya es hora de hacerle cambio de aceite bueno entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo el procedimiento completo y cómo hacen el cambio de aceite antes de proceder a hacer el cambio de aceite deben dejar reposar la moto por cierto tiempo para que el motor pueda llegar a una temperatura normal para así poder extraer el tornillo que se encuentra debajo del cárter del motor buenas tardes muchachos espero que estén muy bien este señor en este momento vamos a hacer un cambio de aceite en esta motocicleta se ve 190 r es una excelente moto es inyección electrónica es muy moderna es muy buena para viajar es cómoda muy versátil tiene buen alerón este por expresión de enfriamiento porque ella pues básicamente es enfriada por aire listo vamos a utilizar en este momento como un aceite que se llama 7100 de motul en presentación 15 o los 50 listo de 100% sintético es muy bueno y te alcanza más o menos pero unos 3500 a 4000 kilómetros podemos 10 tenemos 15 y entonces el aceite que vamos a utilizar es este 15 w 50 de la marca motul y él va a proceder ya a lo que es la extracción del tornillo me parece de la parte del aceite para eso necesitamos una copa número 12 por favor a la hora de cambiarlo que tenga el cuadrante en perfectas condiciones listo vamos a utilicemos una buena herramienta para dañar el tornillo y listo ya les digo donde está ubicado vamos en este momento a esta parte de acá y tenemos el tornillo carbón es un tornillo tapón es 12 milímetros y vamos a proceder a sacarlo para que le hacen eso pues para que mueva la caja para que mueva los ejes para que le gustan mucho el aceite porque él recoge se va recogiendo todo el aceite y se va acumulando entonces la idea es que se muevan los ejes allá en él ok excelente entonces vamos a darle a buscar el tornillo y vamos con la misma copita 12 de las que le dije y bueno vamos a ajustarlo nada de mucha fuerza no suavecito para no dañar la carcasa vamos a utilizar nuestro aceite miren 1550 de motul 15 w 100% sintético 100% sintético full sintético es un aceite francés es muy bueno excelente presentación tiene éster un aditivo muy bueno que se pegue al cilindro a los anillos y tiene pues muy buenos seguidores hay mucha gente que es muy fiel a este aceite está trabajando súper bien y yo aquí lo utilizo y muy recomendado qué cantidad de aceite le vas a aplicar a esta moto en esta moto vamos a utilizar está bien en presentación por mil mililitros y vamos a utilizar 1200 en este caso 1200 como identificar el aceite que hacía original vamos a quitarle la etiqueta para saber que es original sí claro vamos a hacer una prueba todos los aceites motul le metes el dedo aquí y él tiene que aguantar el peso tiene que aguantar el peso del tarro todo el tarro miran solamente le meto el dedo y tiene que soportar todo el peso y por acá por detrás alguna etiqueta o algo sí claro acá tiene etiqueta le das la le das eso me queda un poco difícil por el guante aquí en la traducción tienen todos los idiomas un aceite que es fabricado en francia miren todos los idiomas es muy buena y vamos a aplicarlo y en el color rojo si lo vemos la plata para el otro tarro bueno acá le aplicaron este tarro que equivale a un litro y ahora van a completar con otro tarro los otros 200 mililitros que sea la misma presentación la misma para completar el cambio de aceite completo que también acá le puede vender por 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 cantidades si necesitan completar el aceite también lo puede vender obviamente ambos tarro son sellados acá son sellados de los tarros son garantizados y la verdad si me parece que puedo recomendar este lugar pero también tomar la medida como tomando la medida de un aceite listo limpiamos la paleta y vamos a introducirla pero ojo no vamos a enroscarla no hay sin enroscarla sin enroscar perfecto entonces vamos solamente a tirarla y la sacamos entonces vamos a darnos cuenta que aquí ya hay un nivel listo mira lo que es el nivel que tiene que estar en todas las rayitas vamos a limpiar tiene que completar las cuatro rayitas las tres si aquí tiene una tiene dos entre las rayitas entonces aquí tiene que justamente ahí listo ahí nos damos cuenta que quedó bien la capacidad de la chica y listo eso fue todo el cambio de aceite muchachos la cara de mostrar esta moto que están acá le están haciendo un mantenimiento general ellos acá desarman las motos totalmente y todo lo organizan pieza por pieza como pueden ver este taller acá la verdad son muy organizados y por eso decidí hacerle el mantenimiento en este taller ya les voy a mandar la ubicación exacta del taller para que sepan acá trabajan muy bien muy organizados y la verdad los precios me parecen que son precios justos precios bien y muy honestos muy responsables que es lo más importante a la hora de llevar nuestras motos ya que no podemos no podemos confiarse la a todo el mundo entonces ahora vamos a ver lo más importante y es el precio de cuánto nos costó el aceite vamos a ver cuánto nos costó el aceite así vamos a ver el aceite tiene un costo el litro de 58 mil pesos si necesitan la porción la porción te la podemos vender también de un tarro totalmente sellado en 12 mil pesos para que lo tengan en cuenta y bueno muchachos por acá nos esperamos muchas gracias por la atención y bueno muchas bendiciones que todas sean muy buenos y bueno muchachos este fue todo el vídeo espero que les haigas gustados ahí ya les pude mostrar el lugar donde yo hago el mantenimiento de aceite y que aceite utilizo para mi moto cv 190 r ya saben ya aquí yokomotos un lugar fue recomendado estamos con el dueño del negocio es muy bien su confianza recomendado nos vemos en un próximo vídeo y